¡Hola, chicos! ¡Nos vamos callando! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola! Bueno, bien. Vamos a hablar hoy sobre la alimentación nuestra de los países subdesarrollados. ¡Qué guay! Por ejemplo, ¿qué alimentación tenemos nosotros? ¿Qué habla? No, tenemos chima comida bañada. ¿Nicora? Podemos comer lo que queramos. ¿Y Mario? En conclusión, todos tenemos comida. Bueno, ¿y la de los países subdesarrollados? Claro. No tenemos mucha comida. ¿Mario? No tienen agua. ¿Y Nicolás? No pueden comer lo que quieran. Bueno, entre la conclusión de que nuestra alimentación es muy variada, pero la de los países subdesarrollados no es tan variada. Entonces, ¡uy! ¡Me tengo que ir! Pero recordad... ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, profe!